Continúa aquí con nosotros el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien nos dice, bueno, pues la reforma judicial va. Hay suspensiones de dos jueces para que no se discuta, para que no vaya a congresos locales. Ayer se dio una manifestación y creo que para ti, Gerardo, es muy simbólica la participación de los estudiantes por la historia del movimiento. Ayer los estudiantes se manifestaron en contra de la reforma, más que todo, más que en contra de la reforma, a favor de que los escuchen. ¿Qué dices, Gerardo? Bueno, lo que van a decir, ya lo oímos, ya lo oímos, que no se acabe con la carrera. Fíjate, yo, a mí me sorprende que estudiantes y abogados regaten el artículo 39 constitucional. Yo no soy abogado, soy sociólogo y el 39 es clarísimo. La soberanía radica en el pueblo y todas las instituciones dimanan de este. Inclusive, da el derecho a la rebelión. Dice que el pueblo tiene el derecho inalienable a cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. Entonces, si todo dimana de este, yo les decía, irónico como soy, ahora en el debate, en la Comisión de Puntos Constitucionales, les decía a la oposición, hagan una reforma a la Constitución que diga, todas las instituciones dimanan del pueblo menos el poder judicial. Pues eso es absurdo. O sea, hoy dicen, es que no queremos que se politice. Hoy quien está en la presidencia propone a los ministros de la Corte. Y los decían los partidos representados en el Senado de la República. O sea, están contradiciéndose de manera absoluta. Ahora, no hay un solo sector fuera de Morena que se manifieste a favor de la reforma judicial. ¿Cómo te explicas eso? Pues si es el pueblo. Se manifestó el 2 de junio, dándonos casi el 60% de los votos a Claudia Sheinbaum Pardo y a nosotros los dos tercios. Pero además hicieron encuestas. Pero no había una pregunta que dijera, usted vota a favor de la reforma al poder judicial. No. En la boleta decía Claudia Sheinbaum, Sochil Galvez. Yo creo que tú viste. Y Maynes. Viste en algún momento, yo acompañé a nuestra presidenta electa a muchísimos puntos del país y ella preguntaba, a ver, ayer lo preguntó el compañero presidente López Obrador en el Zócalo. ¿Quién decide a los ministros de la Corte? ¿El Senado o el pueblo? No, no. Es avasallador. La gente dice, el pueblo. O sea, ese es un mandato. Yo hago mis videocharlas de 6 a 7 todos los días, los 365 días del año. Y la gente me decía, ya, la reforma al poder judicial. O sea, espérense, cabrones. Es decir, apenas se hizo la elección, pues si tenemos que entrar el primero de septiembre, ¿cómo vamos a hacer la reforma? Oye, cuando eras corcholata, porque así les llamaba el presidente. Sí, yo dije que yo no, que yo era un hombre libre buscando la coordinación. Cuando eras precandidato a la presidencia de la República, pues en tus mítines también preguntabas quién querían que fuera su candidato y eras tú. Es decir, no siempre se representa a todo el pueblo en los mítines. Nuestra presidenta electa mandó a hacer una encuesta. El 90% de la gente está de acuerdo en que se elijan las personas juzgadoras. Todavía mayor, creo, el número de personas que piensa que se debe hacer una reforma al poder judicial. El propio poder judicial reconoce que se debe hacer una reforma, pero no la hizo. La pudo hacer a sí mismo y se negó de manera arrogante. Cuando el compañero presidente mandó la iniciativa en febrero, los invitamos a los foros, los despreciaron porque pensaron que nunca íbamos a tener los dos tercios. Y a partir de que se dieron cuenta el resultado de la elección, fueron los 11 ministros. Los escuchamos con mucha atención. Hubo muchos de ellos que aceptaron que pudiera hacerse la elección, planteaban que fuera gradual. Reconocimos y incluimos esa modificación. Entonces, pueden discutir lo que quieran, pero pues ayer la concentración del Zócalo era una concentración muy importante. Y ese sector, frente a la manifestación, con todo respeto, de apoyo a las personas juzgadoras. Bueno, ¿cuál ha sido el respaldo que tienen las personas juzgadoras? ¿Va, se ha volcado el pueblo, ha ido a solidarizarse, ha ido a alentarlos? ¿Los estudiantes ayer? Pues un sector modesto también, la verdad sea dicha. Yo respeto mucho. Yo he visto una derechización de las universidades públicas. Cuando yo fui a la UAM, pues yo me hice de izquierda por la formación académica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuando regresé en algún momento a la UAM, había un comité de base de acción nacional en la Facultad de Derecho. Porque es muy conservador el derecho, es muy conservador. Pero yo creo que nosotros tenemos ahí, si yo te acepto, la crítica implícita de que tenemos que acercarnos a los estudiantes, explicarles la reforma, explicarles que muchos de ellos no tendrían ninguna posibilidad de ser personas juzgadoras. Y ahora se abre a las hijas y a los hijos del pueblo la posibilidad que lleguen esas responsabilidades con el voto de la gente. ¿A qué se le apuesta Gerardo Fernández Noroña con esta reforma? ¿Por qué? A ver, la única referencia que tenemos realmente comparable con lo que pasa en México, pues ya sabes, es Bolivia. Estados Unidos. Estados Unidos elige a sus jueces. Pero no son jueces federales. Bueno, pero son los jueces locales. Son los locales, pero no los ministros de la Corte. Por eso, pero nadie dice que está en riesgo. No, Japón también los elige por el voto del pueblo, a sus ministros de la Corte. Los propone el presidente y tienen que ir al referéndum. Y si el pueblo japonés dice que no, es retirado esa propuesta de ministro. El ejemplo más parecido al de México es Bolivia. ¿Estás de acuerdo? No, Japón. Japón, reitero. ¿Japón elige ministros, magistrados, jueces locales, federales, etcétera? No, lo que equivale a la Suprema Corte es lo que los elige, los ratifica un referéndum. Yo desconozco el caso de Japón. Es así, lo puedes investigar. Pero yo te diría, no existe un modelo como el nuestro en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Es una revolución lo que estamos planteando. Que todas las personas juzgadoras sean elegidas por el voto universal, secreto y directo, es algo único. Va a ser aquí y van a venir a ver nuestro modelo después. Porque yo insisto, pues si el pueblo paga los salarios de las personas juzgadoras, ¿por qué no los va a elegir? Pues nada más faltaba. Pero además lo establece el artículo 39 constitucional. Pero además ellos dicen, todo lo que dicen que va a suceder es lo que hoy sucede. El poder judicial está corrompido. Yo no digo que todos los jueces, mujeres y hombres que son personas juzgadas sean corruptas. No, lo que digo es que el poder judicial está corrompido. Bueno, lo que acaban de hacer estos dos jueces, de decir que el poder legislativo no puede legislar y hacer una reforma constitucional, pues si es el constituyente permanente, ¿dónde estudiaron derecho esas personas juzgadoras? A ver, quiero hacerte dos preguntas en una, pues. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Bien. Te digo por qué. ¿Qué escucha, qué leía, qué escucho? Estamos o en una dictadura ya, dicen algunos, o vamos a hacer una dictadura pero a pasos agigantados, Venezuela, etc. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la mayoría absoluta, total en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, no necesitan ni voltear a ver a la oposición. Ayer decía mi compañera reportera Maru Rojas, pues se portaron de cierta forma prepotentes la mayoría ante la minoría de la oposición. El poder judicial, bueno, pues finalmente hay quien asegura que los ministros que van a ganar son los que tengan el apoyo de Morena, que tienen un gran apoyo, y bueno, pues el Ejecutivo con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuál contrapeso? ¿Dónde? Pues son muy simpáticos. Si ellos nos hubieran ganado con ese número de votos, reconocerían lo obvio que es la democracia, el poder del pueblo, que el pueblo con su voto decide. Dictadura y a unos metros de donde estaba la concentración del Zócalo, estaban protestando a favor de la reforma del poder judicial, no se les tocó un cabello. Como lo dijo el compañero presidente López Obrador ayer, no ha reprimido una sola vez en seis años. Una sola vez. Impresionante. ¿Quién puede presumir de tanto? Los medios lo vituperan, lo injurian, tergiversan, entregan, denuestan. En general. En general. No todos. No todos, pero en general. Es que no el insulto, la crítica no siempre es insulto. No, yo no. A ver, a mí cuando yo soy muy duro en el debate, dicen que insulto y yo no insulto. Pero si hay injuria, a ver, le dicen, le han dicho cosas terribles. Bueno, le han dicho narco presidente. En las redes. No, no. La candidata de la derecha le dijo narco presidente y dijo narco candidata. Y bueno, se le castigó. Bueno, bueno, en una dictadura podría hacer eso. No viviría para contarlo. En el mejor de los casos estaría en prisión. Entonces, no hay, no es cierto. O sea, insisto, le llaman a la manifestación contundente del pueblo, le llaman dictadura. Qué curiosos son. Bueno, entonces, ¿qué sistema debemos tener? Debemos tener un sistema donde le digamos al pueblo, oigan, apoyan a quien ustedes, con quien ustedes simpaticen, pero no tanto, ¿eh? Dejen que la oposición pueda seguirles obstaculizando las reformas constitucionales, porque con el nombre de moratoria constitucional bloquearon toda posibilidad. No se dan cuenta que con su actuar nos han fortalecido. No quieren reconocer. A ver, yo les dije, cuando el PRI y el PAN fueron juntos, yo dije, les voy a poner un monumento, pero como la elección intermedia fue en plena pandemia, sí nos afectó. Ahora que ya estaba todo resuelto, pues fue contundente. La gente no quiere al PRI y al PAN.